Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la afiliación divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Jesús está en tu casa para bendecirte, para llenarte de su luz, de su paz, de su alegría, de su entusiasmo. Jesús está en tu casa para darte una palabra. Recordemos que Jesús siempre da la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Abre tu corazón a Jesús. Jesús es el primer hogar, es el primer lugar donde Jesús quiere descansar, donde Jesús quiere reposar. Y ya sabemos, hermanos y hermanas, qué hacer para que Jesús repose en mi corazón, se quede en mi corazón. Lo que debemos hacer es vivir su palabra. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Cuando escuchamos a Jesús y vivimos su palabra, nos hacemos templos de la Santísima Trinidad. Hermanos y hermanas, abre tu corazón a Jesús. Allí vas a encontrar paz, alegría, deseo de vivir, razones para seguir viviendo cada día con más entusiasmo. Abre tu corazón a Jesús. Y recordarles, hermanos y hermanas, pedir esa gracia al Espíritu Santo que despierte en nosotros el deseo de santidad, que acreciente en nosotros el deseo de santidad, que sostenga en nosotros el deseo de santidad, que la santidad que se vive cumpliendo la voluntad del Padre sea mi gran deseo, el deseo número uno, el deseo convergente, que todos los deseos en mi vida estén subordinados al deseo fundamental, hacer la voluntad de Dios, vivir en la santidad de los hijos de Dios. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina, dejemos que esa palabra nos penetre, que esa palabra venga en nuestros corazones. Hoy el texto sagrado, el Salmo 54, nos ilumina y nos dice, contra mí han surgido arrogantes, rabiosos, buscan mi muerte sin tener presente a Dios. hermanos y hermanas, tenemos enemigos gratuitos, hacemos el bien a una persona, nos paga con mal, nos murmura, nos hace daño, contra mí han surgido arrogantes, rabiosos, buscan mi muerte, sin tener presente a Dios, buscan hacerme daño, buscan violentarme, es el mundo hostil que llamamos, el mundo que hace daño, que persigue, que fabrica un falso expediente, pero ese mundo, hermanos y hermanas, debemos vencerlo con la doctrina del amor, con la doctrina del evangelio, al enemigo hay que amarlo, al que nos odia hacerle el bien, al que nos calunia una oración, al que nos maldice una bendición, el arrogante se levanta contra mí, busca hacerme daño, no tiene cuenta Dios, ¿cómo debo yo responder a ese arrogante? ¿cómo debo yo responder a esa persona que me está haciendo daño? la respuesta hermanos y hermanas nos la da Jesús, ama, sé paciente, perdona, nunca pague con la misma moneda, nunca, hay que vencer el mal con el bien, no tienen presente a Dios, esto se aplica muy bien hermanos y hermanos a Jesús, han surgido, surgieron arrogantes, los fariseos, el sanedrín, buscaban con la muerte de Jesús, no tenían presente a Dios, pero Jesús nos da hermanos y hermanas y nos enseña el comportamiento correcto, esto es importante porque, repito, permanentemente nos encontramos con personas que nos hacen daño, que nos maltratan, por eso decimos transformémonos en Jesús para actuar como Él, con paciencia, con humildad, sin violencia, perdonando, la adoración es un medio eficaz para transformarnos en Jesús y poder actuar como Él, a los pies del Maestro como María Magdalena para transformarnos en Él y actuar como Él, actuar como Él. Que María Santísima interceda hermanos y hermanas para que siempre actuemos como Jesucristo su Hijo amado, viviendo su palabra que es luz, viviendo su palabra que es paz, viviendo su palabra que es alegría, viviendo su palabra que es amor. Adoremos al Rey de Reyes, hagámoslo con el corazón de su Madre bendita, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de tus doce apóstoles, por la intercesión de San Lucas, de Santa María de María Magdalena, de San Pablo. Amado, eterno y adorado Jesús, envía, envía a tu Espíritu Santo, envía a tu Espíritu Santo, amado Jesús, que despierte en nosotros, que despierte en nosotros la conciencia filial, que nos haga consciente de nuestra verdad eterna, que nos haga consciente y plenamente consciente de nuestra presencia, que nos haga consciente y plenamente consciente de nuestra identidad sobrenatural, en el silencio orante. silencio, 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amado, eterno, adorado Jesús, Hijo del Dios mismo, eres el buen samaritano que nunca pasa en el árbol eterno. Te suplicamos Dios Todopoderoso y Eterno, Jesús, que tú pongas en cada miembro de la familia, en cada televidente, que tú pongas en cada ser humano que habita esta planeta tierra, que el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en Dios, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.